Lululay Bailaremos y Lululay De la vida gozaremos y Lululay De la vida gozaremos y Lululay Montados en sus caballos y Lululay Darán la vuelta a la uncia y Lululay Con su botella en la mano y Lululay Que vivan los carnavales y Lululay Que vivan los carnavales y Lululay Que salgan las parejitas y Lululay Que salgan las parejitas y Lululay Pa' darnos unas vueltitas y Lululay Pa' darnos unas vueltitas y Lululay Con polvos y serpentinas y Lululay Con polvos y serpentinas y Lululay Estamos en carnavales y Lululay Estamos en carnavales y Lululay Todos a la fiesta, todos a bailar Todos a la fiesta, todos a bailar Formemos el ruedo, vamos a cantar Formemos el ruedo, vamos a cantar Olviden las penas, vive el carnaval Olviden las penas, vive el carnaval Es nuestra costumbre muy tradicional Es nuestra costumbre muy tradicional Todos a la fiesta, todos a bailar Todos a la fiesta, todos a bailar Formemos el ruedo, vamos a cantar Formemos el ruedo, vamos a cantar Olviden las penas, vive el carnaval Olviden las penas, vive el carnaval Olviden las penas, vive el carnaval Es nuestra costumbre muy tradicional Olviden las penas, vive el carnaval Olviden las penas, vive el carnaval Olviden las penas, vive el carnaval